Seguimos en el marco de la feria Meditec Colombia, estamos con Patricia de Verídica e Intexus, Patricia cuéntanos por favor qué innovaciones tecnológicas de productos o servicios tienen como compañía importantes y que están dando relevancia y están mostrando ustedes aquí en la feria por favor. Bueno pues mira en el marco de la feria Meditec y en el marco del sector salud en general se han visto muchos temas de ataques cibernéticos, de suplantación de identidad, temas de robo de información crítica y está pasando en este momento que la información que maneja una entidad de salud como historias clínicas, datos personales, se está volviendo mucho más costosa que incluso un dato o algún tipo de información financiera. Entonces esto está llevando a que los ciberdelincuentes intenten atacar o vean como un como un blanco más atractivo las empresas de sector salud, las entidades, los hospitales y demás. Entonces en ese en ese concepto lo que nosotros hacemos es prevenir y resguardar toda la información, los datos y la identidad de las personas. Entonces nosotros tenemos a nivel de innovación tres productos estrella, uno es el tema de identificación tanto física como digital, tenemos un producto propio llamado Bicard con unas características de seguridad muy importantes que precisamente previenen todo este tema de la suplantación de identidad para cualquier acceso. Tenemos todo el tema de autenticación fuerte en donde no solamente se maneja un usuario y contraseña que es lo que sabemos, lo que lo que normalmente se maneja en todos lados, sino que también se maneja una OTP o una clave que se que se pone solamente una sola vez y adicional se le está agregando un tercer factor que son todas las características biométricas. Entonces él tiene la capacidad de leer las características del rostro, tiene la capacidad de leer una huella digital y con eso estamos asegurando que las personas que están ingresando al sistema, a la información crítica de historias clínicas, a la información de datos personales, no solamente de pacientes, sino de administrativos, de todo el equipo de la entidad de salud y de terceros que seguramente también manejan esa información, pues esté completamente protegida y sean los que sí deben ver esa información crítica. presidente